¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy por fin ha salido una de las skins más queridas, más esperadas y que rápidamente se volvió la favorita de todo Halloween. Y sí amigos, estoy hablando del mira sombrío que por fin el día de hoy ha llegado a la tienda de Fortnite. Pero como siempre su compa el Tedo Ego les trae combos para todas las skins que ustedes me pidan. El día de hoy les traigo los mejores combos para el mira sombrío. También recordarles que tengo una lista completa con todos mis videos de Halloween que estaré subiendo al canal. Así que si a ti amigo te interesa o te has perdido alguno de estos videos, te los estoy dejando en una tarjetita para que no se te vaya a olvidar. Pero antes de empezar, ya sabes que te puedes suscribir al canal con la campanita activada. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos este Halloween. Y por supuesto para llegar a la meta de los 11.000 suscriptores. Que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Como siempre agradecer a todos mis suscriptores que siempre comentan en cada uno de mis videos. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo. Y no olvides que tú también puedes dejar tu comentario para que pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te compras esta esperada skin del mira sombrío o cualquier otro cosmético de Halloween. Por favor te pido de todo corazón que utilices mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo, es el mejor apoyo que me darías amigo. Ya que con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!